Ya sabíamos que el gobierno petrista simpatiza con el modelo de salud de Cuba. Pero una noticia ha pasado inadvertida durante las últimas horas. El INVIMA, la autoridad de medicamentos del país, está trabajando con el gobierno cubano en la creación de la Agencia Latinoamericana de Medicamentos. Veamos el comunicado que emitió la entidad titulado Colombia y Cuba firmes con la Agencia Latinoamericana de Medicamentos. El documento explica que el director del INVIMA, Francisco Rossi, se reunió con el ministro de Comercio de la Dictadura para acordar la creación de este nuevo órgano multilateral. ¿Pero cuál será el objetivo de esta estrategia? Pues lograr la convergencia sanitaria entre países miembros, es decir, que el estándar técnico sea el mismo para todas las autoridades regulatorias. Además de impulsar el desarrollo tecnológico y lograr nuevas y mejores condiciones para el mercado regional. Al margen de que sea cuestionable que el gobierno hable de asociarse con una dictadura comunista que viola sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos para igualar nuestras prácticas sanitarias, ya sabemos cuál es la idea de esta sociedad. Concretar ambiciones como las que Gustavo Petro proponía durante la pandemia. Un acuerdo Cuba-Colombia para producir la vacuna Abdala hubiera garantizado la inmunidad del pueblo cubano y colombiano este año. Esa vacuna Abdala que nunca recibió la aprobación de las autoridades sanitarias internacionales importantes y por eso apenas ha sido usada por un puñado de países, casi todos gobernados por dictaduras. Con la nueva agencia que impulsa el petrismo y la dictadura cubana intentarían validar y producir vacunas y medicamentos como la Abdala que no logran cumplir los estándares internacionales más exigentes. Un disparate, un embeleco ideológico peligrosísimo para la salud de los colombianos. El director de FEDESARROYO, Luis Fernando Mejía, en un foro sobre pensiones acaba de presentar un estudio en el que este centro de investigación desbarata la propuesta pensional del gobierno. No hay posibilidad de entregar 500 mil pesos mensuales a los adultos mayores. ¿Pero por qué concluye esto Mejía? Esencialmente porque no hay recursos suficientes para pagar las promesas que ha hecho Petro. Lo más importante es el impacto en stocks y es el valor presente de la deuda pensional que como les había contado actualmente está en el 89. El impacto de llevar a todo el mundo a colpensiones hasta 4 salarios mínimos es subir la deuda del gobierno en 20 puntos del PIB, para ser precisos 20.5 y el valor del pilar universal en cabeza del gobierno, el valor presente neto, sería de 100,6% del PIB. La suma de eso en el neto, digamos, es que sube la deuda pública en 127% del PIB. ¿Pero qué significa que se incremente en 127 puntos porcentuales la deuda del Estado colombiano? ¿Qué prometer pagarle a millones de personas bonos de 500 mil pesos mensuales no solamente implica un gasto durante el primer año, sino durante todos los años siguientes? Cuando se calcula lo que se conoce como el valor presente de estas promesas, que en realidad son deudas del Estado con todas esas personas, resulta que se trata de un valor mayor al PIB de Colombia. En conjunto, toda la propuesta de Petro implicaría que el Estado se endeude en un valor equivalente a 127% de nuestro PIB, impagable. Para ponerlo en contexto, la deuda pensional hoy del Estado es cercana al 90%. Es decir, Petro propone más que duplicar esa deuda. Que al final lo van a tener que pagar los contribuyentes, todos nosotros. Asumir una deuda de esa magnitud con un Estado que ya tiene serias dificultades financieras implicaría en la práctica llevar a la quiebra las finanzas públicas. El populismo irresponsable de este gobierno, que nunca ha publicado este tipo de cálculos de viabilidad, de una propuesta que a todas luces es descabellada, pretende llevar al Estado a la ruina. Y con el Estado, a millones de ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!